buenos días alegría como están les cuento que hoy vamos a varios supermercados y la primera parada es sigo y por supuesto que ya nos esperan con desinfectante en mano ah 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 y a a a a Bueno, acá estoy como tal para comentarles Que esto va a ser como un block day Lo que hago prácticamente casi todos los viernes Que es venir al supermercado y se utiliza gasolina Pero bueno, acá les estoy mostrando unos termos Porque sí, los compré un pelo más barato Pero no sé, quería mostrarles al igual que esos porroncitos Ajá, y continuamos La leche cuesta 1,56 Y creo que es semidescremada Pero es que ustedes no entienden este grado de frustración Que este hace que yo digo que es gringo Cuesta 15 dólares O sea, wey, ¿qué está pasando acá? Y bueno, aquí les muestro el hace del venezolano Cuesta 1,28 Pero como tal, no sé cuánto ¿Cuál es la cantidad? Y bueno, acá estamos en el paraíso En el paraíso, pero que les muestro del papel toalé Señores, porque acá hay papel toalé Para tirar para el techo Y bueno, con este fondo me tomé una foto Si lo admito, porque se veía genial Y yo vine para acá como tal buscando la cobijita No la encontré, pero sí encontré esta toallita Disculpen que estaba hablando como que si me están atropellando Pero es que me estresa que grabé muy rápido Y no me da chance de decirles nada Pero bueno, esta es la farmacia Y aquí rápidamente les muestro una tomita mía Y acá el Banco de Venezuela Y guau, que es un supermercado Pequeño, bueno, yo digo super Y bueno, este es el Banco Provincial El tan famoso banco que necesita abrirme una cuenta Y vaya, vaya, estaba cerrado porque se mudaron Segunda parada del día Dios mío, estos supermercados deberían de armar Aunque sea un por ciento de todas las ganancias Que ellos tienen de la alta publicidad que les doy Pero bueno, aquí les muestro los quesitos y jamón Porque habían bando Bueno, y continuamos Ahora me encuentro en el pasillo de los enlatados Sardina Que cuesta 1,30 Por favor, sigamos Y bueno, aquí estoy en el pasillo de la salsa Y de todo, y que les debo comentar De que Río tiene una alta música A esta hora de la mañana Como a las 9, 9 y media Y aquí hay unos picanticos Que están como disecados, ¿verdad? No sé El paraíso de los helados Tristemente no me pude comprar ni uno Fresita congelada y ya lista Y esa cosa blanca supongo yo Y me imagino que era coco No sé Uno de los pasillos más tristes para mí Que es el cereal Lo puedo comprar Cuestan dos dólares Y qué dolor Y bueno Este pasillo es mitad cereal Mitad galletas Y acá les muestro las ollas Que estaba un tanto más barato Que en sigo Si hacen la comparación Acá la carne Bueno, no grabé mucho la carnicería Porque había demasiada gente Y me estresa Acá un poquito de los cachitos En banda que compré Bueno, compramos Y ahora sí Listo todo para pagar El buen hijo siempre regresa a casa Y aquí estamos nuevamente Esta fue nuestra última parada Y ahora sí nos vamos a la casita Así que bye bye Chau 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 Chau